¿Por qué el Banco Nacional de México tiene ese nombre, si no es nacional y no es de México, al ser propiedad de un consorcio estadounidense? Muchos mencionan que ahora, con su puesta en venta, que por cierto ya están reculando, el gobierno mexicano debería volverlo a adquirir. Así que el día de hoy en Main Watchers te cuento cómo Banamex dejó de ser propiedad estatal. Esta interesante historia empieza durante el porfiriato. Gracias a las reformas de Díaz, se lograron reestablecer las relaciones diplomáticas con Francia, nación a la que el mandatario mexicano admiraba a pesar de haber combatido durante años. Con esta alianza, México tuvo acceso a grandes créditos bancarios que el gobierno francés estuvo dispuesto a prestarle y, para administrarlos, se formó en 1881 el Banco Nacional Mexicano, con capital franco-mexicano y de manera privada, el cual gozó de un insólito éxito, al ser la única institución acreditada para emitir papel moneda válido en todo el territorio nacional, a diferencia de los otros bancos cuyos billetes solo valían dentro del estado donde eran emitidos. Y también tenían la ventaja de ser los únicos billetes que el gobierno mexicano aceptaba para el pago de impuestos, por lo que, eventualmente, se convirtió en el banco predilecto del estado. Pero, ojo, no era una institución pública mexicana, sino mayoritariamente francesa privada, por lo que casi todas las ganancias iban directamente al país galo. Para impedir que la riqueza mexicana fuera a parar a otras naciones, surgió en 1882 el Banco Mercantil Mexicano, la competencia directa, que, para asegurarse un lugar en el mercado, tuvieron la precaución de regalarle a Porfirio Díaz 100 acciones, equivalentes al día de hoy a millones de pesos. Para 1884, ambos bancos decidieron fusionarse, creándose por fin el Banco Nacional de México, pero desde su inicio fue una institución privada. El banco sobrevivió a la revolución y se mantuvo como uno de los mejores dentro del territorio mexicano, estando constantemente a la vanguardia de los avances tecnológicos. Por ejemplo, en 1966, se empezaron a implementar las computadoras para realizar operaciones. Luego, en 1968, se convirtió en el primer banco de toda Latinoamérica en lanzar una tarjeta de crédito. Y en 1972, inauguraron los primeros cajeros automáticos en México. Durante la década de 1980, el irresponsable gasto público del entonces presidente José López Portillo provocó una severa crisis económica que desencadenó una fuerte devaluación. En medio del desastre, y ya en el ocaso de su sexenio, decidió culpar a los bancos del desastre y ordenó expropiar la banca privada, que no incluía la banca extranjera, razón por la cual no se habla de una nacionalización de la banca. Los cinco argumentos que dio durante su último informe de gobierno en 1982 que justificaban esta expropiación fueron los siguientes. Dejo a criterio del espectador el hecho de si tenía razón o no. Los bancos privados habían obtenido ganancias excesivas en la prestación de servicios públicos concesionados. Habían creado, de acuerdo con sus intereses, fenómenos monopólicos con dinero aportado por el público. Era necesario que el crédito no continuara concentrado en los estratos altos de la sociedad y llegara oportuno y barato a la mayor parte del pueblo. De esta forma, se facilitaría salir de la crisis económica que se había agravado por falta del control directo del Estado sobre el tema financiero. Y, con la expropiación, se aseguraba el mantenimiento de la paz pública y la adopción de las medidas necesarias orientadas a corregir trastornos internos. Si bien López Portillo dio el decretazo para expropiar los bancos, el sexenio se le acabó y fue su sucesor, Miguel de la Madrid Hurtado, quien tuvo que hacerse cargo de indemnizar a los banqueros expropiados, dándose una situación insólita en México. La banca, en manos del sector público. En total, 49 bancos fueron estatizados, o lo que es lo mismo, pasaron a ser propiedad del Estado. Y así, el Banco Nacional de México pasó por primera vez, y única, a manos del gobierno mexicano. Las cosas no resultaron ser el desastre que se esperaba que fuera. Incluso se registraron crecimientos en la captación de divisas, el ahorro financiero y la cartera de crédito. Y entonces, llegó Carlos Salinas de Gortari, quien resultó ser el vocero de la aristocracia mexicana, que acusaba desde hace años al Estado de intervenir en la vida económica de México, e impedir el libre juego de las fuerzas productivas, que, en manos del gobierno, conducía a toda la población supuestamente a la pobreza. Salinas no llevaba ni el mes en la presidencia, cuando ordenó a finales de 1988, que todos los bancos en propiedad del Estado volverían a ser privatizados, como parte de una estrategia que, públicamente, se manejó tenía el propósito de reducir el tamaño del sector parestatal y abaratar costos, pero cuyo fin real fue repartir sectores generadores de riqueza públicos entre pequeños grupos de poder privados, convirtiendo en asquerosamente ricos a personas ya de por sí asquerosamente ricas. Así, entre 1991 y 1992, se privatizaron un total de 18 bancos, entre ellos, Banamex, en agosto de 1991, que, cabe mencionar, tuvo un costo de 9.7 mil millones de pesos al tipo de cambio actual. Durante el resto del sexenio de Salinas, las cosas funcionaron casualmente bien, hasta la llegada de su sucesor, Ernesto Zedillo, quien tampoco llevaba ni el mes en la presidencia, cuando, casualmente, ocurrió el conocido error de diciembre de 1994. Los ahorros de las personas desaparecieron, las deudas se volvieron impagables, y las instituciones se volvieron insolventes. El sistema bancario mexicano quebró, desatando la crisis más severa en la historia de la banca mexicana. Gracias al Fobaproa, casualmente creado poco antes, las deudas que correspondían a los dueños privados de los bancos se volvieron públicas, de tal forma que todos los mexicanos tuvimos que pagarlo, y de hecho, lo continuamos pagando hasta el día de hoy, mientras que los banqueros principales salieron de la crisis amasando enormes fortunas. Por si fuera poco, después del rescate, los banqueros dueños de Banamex decidieron venderlo, lo que compraron al gobierno mexicano por 9.7 mil millones de pesos al tipo de cambio actual, lo vendieron en 2001 a una compañía estadounidense por 125 mil millones al tipo de cambio de hoy, representando sin duda el negocio del siglo. Mientras que la deuda del Fobaproa que Cedillo le impuso a todos los mexicanos, se calculó originalmente en 125 mil millones de pesos, y ya se han pagado más de 3 billones de pesos, y todavía no termina. Y se estima que a este paso, se necesitarán 70 años para que se liquide por completo, lo que significa que aquellos que nacieron después de 1994, pasarán toda su vida laboral pagando una deuda en la que ni siquiera tuvieron nada que ver. Sin duda hubo algo muy extraño en todo el proceso de compraventa de este banco, pero finalmente, la última opinión la tienes tú. Así que, ¿qué piensas al respecto? ¿Conocías esta historia? Para mi Watchers, yo soy Snoot y Aaron, y tenemos una cita todos los martes, jueves y domingos a las 8 pm en este canal. Así que no lo olvides, suscríbete y activa la campanita. En esta sección donde pocos llegan, encontrarás todas las fuentes, créditos y referencias, por si gustas checar alguno. ¿Qué historia quieres que te cuente ahora? Hasta la próxima.